Continuamos con tu programa A Jugar. Antes de la pausa vimos lo que fue la carrera de velocidad y vaya, ahora vamos a ver en qué concierne la carrera de resistencia de 8 minutos. Está comprendida en una distancia de 150 metros, 50 de largo y 25 de ancho. Para este juego nosotros tenemos que ocupar un silbato y un cronómetro. Pegamos un silbato inicial donde comienza la carrera y marcamos el tiempo. Cuando ya falte menos de un minuto nosotros vamos a llevar el conteo 10, 9, 8, 7, 6. Pitamos y se detiene el cronómetro. Igual, los niños al finalizar van a irles entregando unos números que ellos son los que van a ir colectando durante la carrera. Cada juez le va a entregar a los niños su número. Ellos van a pasar su estafeta o el testigo al compañero y van a estar formados en forma diagonal para evitar un accidente. Esto consiste que durante los 8 minutos el equipo que agarre más numeritos va a ser el equipo campeón. ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, esta ciencia trata de analizar la actividad del ser humano y la respuesta que tiene nuestro organismo ante el movimiento. En deporte, la biomecánica se ocupa especialmente de cómo el cuerpo humano aplica la fuerza a sí mismo y a otros cuerpos con los cuales está en contacto y cómo el cuerpo es afectado por las fuerzas externas. Aplicando la adecuada técnica de la biomecánica en los niños, se obtendrán atletas mejores preparados para ejecutar las diferentes técnicas. Asimismo, se economiza energía, pues al optimizar el movimiento, el cuerpo se desgasta menos incrementando su resistencia. Hemos llegado al final de tu programa, a jugar. Esperamos que todo lo aprendido del día de hoy sea de su mayor agrado y de interés. Esperando que lo pongamos en práctica en sus escuelas, parques y comunidades. Recordemos que en la próxima clase veremos la carrera de salto con impulso y saltos con cuerdas. Esperando que todo esto sea de su mayor agrado. Recordando que haciendo deporte tendremos una salud mejor y un desarrollo físico y mental para cada uno de ustedes. Solo aquí en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Suscríbete al canal!